Nosotros trabajamos en un 25% con la donación voluntaria, el otro 75% es reposición. La idea es ir modificando los números, nos va a llevar bastante tiempo. Estamos haciendo todas las cosas como para modificar ese número que en un año, un año y medio, tener como donantes voluntarios a un 50% de las necesidades que tenga el hospital y en un término de unos 4 o 5 años que el total de la población sean donantes voluntarios de sangre. Por muchas razones. Sí, exacto, decime. No, por muchas razones, porque todas las familias que están pasando un trance aquí en el hospital, más allá de todo lo que están pasando, todavía tener la carga de tener que buscar donantes de sangre no es lo ideal porque tienen que estar ocupados en el problema que tienen. Y porque aparte, el donante voluntario es quien tiene toda la serología controlada y cuando está en alguna situación de riesgo, como por ejemplo una cirugía, sabe que tiene que esperar un año y después viene a donar. Es la conciencia del donante. Claro, eso te iba a decir. La sangre que se utiliza a veces ante una emergencia o un caso así, ¿es una sangre que ya tiene un proceso que ha sido analizada previamente? Claro, nosotros diariamente trabajamos acá en el hospital de lunes a viernes desde las 7 hasta las 11 de la mañana haciendo las extracciones a todos los donantes. Toda esa sangre se aleja en todos los análisis serológicos sobre enfermedades transmisibles por transfusiones que son el HIV, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, chagas, brucelosis, dos enfermedades que son solo de transmisión sexual que se llaman HTLV1 y 2 que después se contagian por transfusiones de sangre. Entonces, nosotros lo que hacemos es hacerle todos los estudios previos, incluido lo que se llama el análisis de biología molecular, que es lo que acorta el periodo ventana. El periodo ventana es no detectar una enfermedad y entonces la biología molecular lo que hace es acortar ese periodo de ventana y dar seguridad transfusional. Todas esas unidades nosotros ya las tenemos previamente estudiadas, agrupadas, digamos, ya están todas estandarizadas. Ante cualquier emergencia está todo listo, pero vamos utilizando todo el tiempo y entonces necesitamos ayuda siempre de toda la comunidad. Claro. Silvia, ¿qué características tiene que tener una persona para ser donante? ¿A partir de qué edad? Si hay una cuestión con el peso, etcétera. Mirá, de 18 a 65 años todas las personas que gocen de buena salud pueden donar sangre. De 16 a 18 años lo pueden hacer siempre y cuando vayan acompañados de padre, madre o tutor. Tiene que concurrir con DNI. Hay que desayunar, nada de grasas ni lácteos, pero sí hay que desayunar, tomar mucho líquido y después pesar más de 50 kilos. Claro. Y Silvia, ¿hay inconvenientes con algunos grupos determinados que cuesta más conseguir, digamos, donantes? Sí, digamos, en un cero negativo es más difícil de conseguir, pero la población ingresante es menor porque como menos población tiene ese grupo, el tema es que cuando hay mucho requerimiento necesitamos la ayuda de toda la gente que tenga el grupo, por ejemplo, cero negativo. El que más utilizamos es el cero positivo, es el que tiene más demanda. ¿Por qué? Porque el cero positivo vos lo podés transfundir a todos los pacientes que sean positivos. Claro. Y en el porcentaje poblacional, el cero positivo lo tiene un 46% de la población. Nosotros cuando por ahí se habla de donar sangre lo asociamos mucho a lo que es accidentes o alguna enfermedad, una operación, pero en lo cotidiano, ¿para qué se utiliza también o qué otros pacientes necesitan o requieren transfusiones? Los pacientes oncomatológicos, los pacientes que tienen alguna hemorragia digestiva, los grandes quemados, los pospartos a veces tienen requerimiento transfusional, pacientes con diferentes enfermedades que requieran y sostén en ese momento y después se recuperan. Nosotros acá en nuestro hospital es de ultraemergencia y tenemos, digamos, una demanda bastante elevada. Tenemos heridos de arma de fuego, heridos de arma blanca, accidentología. Entonces, todo el tiempo tenemos una demanda muy alta de unidades de sangre. Y utilizamos todos los hemocomponentes también, como crioprecipitado, plaquetas, plasma, para poder atender a todos nuestros pacientes. Silvia, ¿qué mensaje le darías a la gente o a la población que te está escuchando, que a lo mejor no es donante voluntario, que nunca lo ha hecho? ¿Por qué es importante tener este servicio hacia, en este caso, lo que es el sistema de salud? ¿Qué mensaje? Yo lo que les digo siempre a todos nuestros donantes es que nadie se salva solo, que cuando alguien llega al hospital tenemos ya todas las unidades preparadas porque también vino gente que más allá de su familiar o los donantes voluntarios que tenemos, vinieron a donar para que tengamos todos los hemocomponentes listos para quienes lo necesiten. En este nadie se salva solo es una rueda que si todos juntos vamos trabajando es un bien en común, es un bien social, es un bien común para todos. Que no tengan miedo, que a veces tener una mala experiencia no lo descalifica porque no va a volver a suceder, porque tiene que ver con qué momento estaba pasando, porque a veces vienen a donar para un familiar y es un estrés muy grande. Sí, por lo que vos explicabas de los nervios. Sí, exacto. Claro, entonces nuestra idea es con el tiempo modificar, es que la sangre esté esperando al paciente y no al paciente la sangre, que nosotros podamos tener la capacidad de tener donantes voluntarios para ayudar por la seguridad transfusional, pero también por una cuestión emocional y por una cuestión social con todos nuestros pacientes acá, en donde podemos tener toda la sangre preparada y que las familias no vivan bajo un estrés y también tener que más allá del momento que está pasando, vivir un estrés más. La idea no es esta, la idea es cambiarlo.